qué pasa gente aquí está voy a enseñaros un nuevo vídeo como veis en el título vamos a tirar todos los sumos de todo lo que han dado por iniciar la temporada vale me ha dado muchas cosas vale porque he llegado a fighter y todo lo que tengamos vamos a tirar ahora mismo porque simplemente me interesan dupes gente me interesa a nivel de cartas así que tengo que invocar y sobre todo me interesan dupes de seara que la pobrecilla la uso en mi equipo principal ahora y fijaos como está vale necesita un dupe más sí o sí así que vamos a ir a por ese dupe que es suerte no te puedes salir no te puedes salir he jugado ya vale he jugado un par de partidas porque quiere llegar a esta recompensa de aquí de libros de viernes me dejáis de libros de fuego perdonad menos de viento de fuego así que tenemos todo esto más los sumos más la recompensa por la temporada así que vamos a ver qué que toca vamos a empezar de que no sé en verdad debería mayor así que va a ser cogiendo esto realmente porque es que hay que coger esa legendaria para coger lo demás así que a ver qué legendaria sale sin más el minuto 1 ahora es una seara y flipo estaría guapo la verdad estaría muy guapo la verdad oye vale está bien dentro de lo que me puede tocar vale rakan viene muy bien porque me puede cambiar el equipo vale si lo si lo subo mucho así que está muy bien vamos a coger esto vamos a coger esto esto y los libros de fuego que ahora los tiraremos vale vamos a ir aquí vale porque voy a coger todo esto del día anterior y de bueno de cosas que tengo por ahí vale sin más vale como veis pues mucho maná y vamos a invocar vamos a empezar a ver tenemos bueno primero vamos a ir a eventos a coger todo lo de eventos que se nos va bueno esto luego lo ganaremos vale es un poco invocando esto ya está hecho esto bueno podemos llegar a 15 pero tampoco pasa nada así que directamente vamos a ir aquí y a coger todo esto que es solamente esto pero que ahora tiraremos con ello no y vamos a ver si invocación y tenemos las de fuego que son estas 5 la antigua que es una las de libros que son bueno van a ser mínimo 20 vale y luego tenemos la de gloria así que vamos a empezar por las de gloria que son las peores lógicamente vale de lujo ah es verdad que son de 55 ahora pues entiendo o sea que como y eso que se decía que eso que me va a tocar ahí a ver le voy a dar le tengo que dar gente no sé que me va a tocar ahí ay dios que necesito 20 más que necesito 20 más gente me voy a por 20 más ahora mismo ahora mismo vale gente ya he conseguido lo que necesitaba pero me he dado cuenta de que en expedición aparte de este libro que no lo he cogido y esto que tampoco lo he cogido me han dado otras mil gemas por llegar a fighter a luchador así que otras 750 que pillamos y a ver que nos toca en el cofre de ese chetado supongo que es una piedra de habilidad o algo así no es que está muy roto fijaos el brick y todo vamos a ver que toca ufff vale es piedra de habilidad de quien nada ya la tengo bueno tampoco me quejo sabes y el siguiente que normal vale perfecto vamos a ir a los de fuego que son 5 a ver si toca pues no sé que me gustaría aquí la verdad pues siendo de fuego a ver si pienso un poquito el fénix el fénix piedras de habilidad no sé a lo mejor hay algún monstruo que me interesa una piedra de habilidad y no lo sé pero creo que en general el fénix no tesario no me interesa el cibriota le tengo ya con las dos gemas que necesito eh dupes del cibriota quizá no no sé vareta una piedra de vareta que lo tengo sin piedra no lo sé la verdad no lo sé oye como sea un fénix tío wow esto es heavy eh esto es heavy que salga esto es heavy madre mía chaval he empezado bien joder bueno ya no a ver la piedra algo que no sepa quizá la si esto ya lo tenemos bueno es lo que decía ya tenía este con muchas piedras y la de fuego creo que solamente puede ser el fénix o el tesario así que si fuera el fénix la verdad que sería un favorazo la verdad que sí porque estoy pensando y creo que solo hay esos dos no hay el racan joder el racan tío ahora sale racan esta cariño pues no mala suerte la verdad la verdad que mala suerte porque no lo uso y ahí pues tampoco hace mucho pero bueno no voy a quejar es una legendaria vamos a la mística que voy a tirar mínimo voy a tirar dos vale mínimo dos multis así que vamos a ver mierda pues no pasa nada lo compensa la de antes a ver si lo hagan wash no lucia muero no me quejo de tres lucia la verdad y ha tirado unos diez vale pide la habilidad ojalá sean dos vale son dos perfecto bueno si son dos que mueren me como una mierda pero 25 bernards ya no lo puedo quejar puede ser que tarda en llenar solo la barra vale vale no le puedo quejar tío de momento por lo menos dupes joder por lo menos dupes me están dando y sobre todo de bernard tío que bernard cuidadito con bernard que lo uso muchísimo lo uso mucho el bernard bueno muchísimo además vale una épica tío para la seara para seara para seara no no va a ser para seara algo para seara algo para seara algo para seara no bueno dupes que esta vez dupes no esta mal vale que donde donde consigo yo las cartas que me han dado por invocar en que en que en que sitio las consigo aquí no me he perdido un poco vale ahora descubriremos donde consigo yo esas cartas que me han dado por invocar voy a tirar este libro ya aquí nunca toca nada gente aquí jamás me ha tocado algo así que si pudiese pedir algo que van a ser tres épicas aseguradas creo que voy a pedir si se pudiese el agua dupes del agua porque una piel de la habilidad yo aquí no la he visto y las legendarias no salen me quedaría muy loco si me salís una legendaria pero no tiene pinta y vamos a llegar a las a las 100 vale a las 100 me retiro así que aquí tiramos una single que no pasa nada y de hecho bueno vamos a tirar esto lo último mira lo último para que se haga más emocionante voy a tirar una single aquí va a ser este libro en single ah no son dos singles ah claro porque la legendaria se completaría con el libro morado vale vale pues tiro una single bueno mierda es normal es una single ahora salen en verdards bueno no está mal dentro de lo malo y voy a tirar directamente la multi me da una legendaria dame una seara tío una seara solo pido una seara vale épica gente uff mal sabor de boca la verdad con esto último lápiz bueno esta multi ha sido una mierda ahora ha sido una puta mierda de multi pero bueno las ha ido peores vale voy a ir directamente a tirar el libro siempre pasa igual guau 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 please bueno Lucian no está mal 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 y la legendaria es una seara tío una seara una seara una seara que es esto ah bueno bueno no está mal no me quejo vale la tenía el 7 tío vale pues que me han dado aquí algo o donde me han dado donde me han dado esas cartas que decían que me daban tío a ver vamos a ir aquí vamos a coger esto vamos a coger todo esto bien de aquí vale perfecto ahí me lo están directamente o se van aquí no me lo están directamente si porque estaba aquí 70 vale pues donde me han dado tío lo que me tenían que dar aquí de invocar supongo que ah vale aquí es aquí es aquí a ver vale no me quejo tampoco lo uso y de daras pues un 3 la verdad que 10 3 o 10 o 10 bueno mierda bueno yo no voy a tener una última gente no me ha gustado como se ha quedado el vídeo así yo a los 10 minutos a ver tenemos muchas cosas por subir esto por ejemplo vale esto es de calle al 9 vale pero pues me hubiera gustado la verdad pues algo más pues una seara tío me hubiera gustado tío una seara que os voy a decir una seara sin más no me quejo de esta tampoco de esta no me quejo pero una seara pues hubiera estado muy bien la verdad y el tesario se lo hubiera me ha ahorrado pero bueno vamos a tener una multimás a ver si hay suerte porque es que quiero una seara tío necesito una seara y solo pongo una multimás así que tampoco creéis que voy aquí a hacer el loco a ver gente vamos tío una seara o por lo menos una legendaria vale 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 venga va ok venga vale 10 me está dando muchos 10 joder si me dan más yo voy a la la habilidad del otro esa es la que me interesa de las comunes madre mía otro 10 más pero que es esto joder el agua déme un agua una por lo menos vale no me quejo va pero me quieres dar 10 de estas tío vale pues a ver si seara ya va la vea seara tío una seara una seara que es esto ah bueno vale venga va poseidón vale ok no me quejo tampoco eso es me quedan pocas estoy furtiendo el otro oh tengo otra la tiro vale de lujo vale pues no me quejo en total un agua please oye el escarabajo chaval esa mierda de cartas la me tupe es de la shannon tío la ha sido de nuestro que pierde en el gremio que esta también está la polla esta esto ni lo uso eso shannon vale ok joder que suerte estoy teniendo qué suerte tío pero qué suerte buena piedra para seara vamos no tío y ya sabéis lo que quiero ojalá y salga así que vamos a darle estaría muy guapo estaría muy muy guapo que salís al final tío ojo chaval soy un dios soy un puto dios vale ya está ahora me sale guay ya flipáis el escarabajo vale venga el escarabajo siempre he venido en mi casa tío siempre he venido en un sitio ¿sabes? el escarabajo pero voy a hacer el truco que va a ser irme aquí subir hacia ahora vale voy a subirla y ahora me van a dar una piedra para seara eso no va a pasar todo el mundo lo sabe como pase si me dais me donáis 54 putos euros para para a ver si en verdad alguien me donase 60 euros os digo desde ya que no me lo gastaba en esto principalmente porque el pokémon diamante que sale en noviembre vale 60 euros no me lo iba a gastar en esto ni de coña pero bueno a no ser que me dijéis específicamente que vale pues ok aquí está la piedra de habilidad aquí estoy yo será una piedra para alguien interesante para valeta para seara no lo sabremos hasta que no le demos será común seguramente vale para Bernard míralo vale pues ya está la verdad la verdad que muy contento al final con el resultado vale me han dado muchísimas cartas donde está el águila o fijaos el águila lo que ha subido chaval estaba claro lo que yo quería gente lo que yo quiero en este personaje es esta piedra esta morada esto es lo que más quiero ahora mismo en el juego pero para no llevarla vacía pues la verdad que la verde me gustaría también y la legendaria pues ya ni os cuento la legendaria es imposible de todo que tienes que ser hacker pues nada gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós